... con datos tomados de internet en tiempo real. ...en tiempo real. Cada robot se dedica al cuidado... ...con datos tomados de internet en tiempo real. Cada robot se dedica al cuidado de una planta de huerta ...proveyéndola de agua y luz. El suministro de estos elementos vitales ...responde a una suerte de competencia entre... ...el contexto global y el interés manifestado por los visitantes. Hay por ahí que vaya todo junto. Sí, también. Tiene por el cantito. El contexto global y el interés manifestado por los visitantes. ¿Qué es lo que creo? No, pero digo... ¿Viste que vamos a hacer dos tomas? Sí. ¿Cómo? Bueno, vos no sé. Armemos una y después hacemos la siguiente. Ah, ok. Bueno, dale. Ahí reemplazé ese pedacito que... Ah, buenísimo. Entonces, ¿y hagamos esa de nuevo, te parece? Sí, sí, vamos a hacer la... Lo que estaría bueno es que la... Ojo, digo yo, la primera quede lo mejor posible. Está bien. Lo que vamos encontrando como errores... Claro. ...con ahí lo reemplazamos. Lo que está bien haciendo. Lo que está bien haciendo. Lo reemplazado. Claro, una vez que terminemos esta, ya arrancamos la... Arrancamos la... La CICP es una instalación robótica interactiva, donde una serie de agentes autónomos circulan por el espacio de la obra, interactuando con el público, con el ambiente y con datos tomados de Internet en tiempo real. No, 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 no.